No, no, aquí está cubierta en un rato del sol. No, no, aquí está cubierta en un rato del sol. No, no, aquí está cubierta en un rato del sol. No, no, aquí está cubierta en un rato del sol. No, no, aquí está cubierta en un rato del sol. No, no, aquí está cubierta en un rato del sol. No, no, aquí está cubierta en un rato del sol. No, no, aquí está cubierta en un rato del sol. No, no, aquí está cubierta en un rato del sol. No, no, aquí está cubierta en un rato del sol.